El corazón El corazón El corazón Es la historia de un amor Como nunca otro igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan escura Sin tu amor no vivirás Es la historia de un amor Como no hay tu igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Pero Dios sabe mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tu espetación con trepa El calor que me brindaba El amor y la pasión El amor y la pasión Es la historia de un amor